Hazte la mano lo que quieras poder, hazte la mano lo que quieras mover Hazte la mano lo que quieras poder, hazte la mano lo que quieras mover Sega el ritmo diferente, más claro, es que le ama, más claro, es que le ama Y hazte la mano lo que quieras poder, hazte la mano lo que quieras mover Hazte la mano lo que quieras poder, hazte la mano lo que quieras mover Suavecito, suavecito se pone en la meña, en nuestro papito baila aquí para allá Y ahora las manos vamos a levantar, para ver en este baile que es mora Y para ver en este baile que es mora que está Hazte la mano lo que quieras poder, hazte la mano lo que quieras mover Hazte la mano lo que quieras poder, hazte la mano lo que quieras mover Sega el ritmo diferente, más claro, es que le ama, más claro, es que le ama Y hazte la mano lo que quieras poder, hazte la mano lo que quieras mover Hazte la mano lo que quieras poder, hazte la mano lo que quieras mover Y suavecito, suavecito se pone en la meña, en nuestro papito baila aquí para allá Y ahora las manos vamos a levantar, para ver en este baile que es mora que está La mano lo que quieras mover